Este video es patrocinado por alguien como vos. Muchas gracias a los Patreons y miembros por hacer lo posible. ¡Hola chiquillos! Este es un nuevo blog más, que es una recopilación de lo que hice en los últimos días que no me vieron por aquí, que van a decir, Carla, ¿cómo nos contaste esto? Y un poquito de lo que fue la reunión del club de lectura que la tuvimos el domingo. Mi plan es que ya esta semana voy a estar un poco más desocupada de cosas del trabajo, de la vida, de reuniones y así. Así que espero que sí me dé la oportunidad de hacer un blog diario, por lo menos de aquí hasta el 25, 26 de diciembre. Y vamos a ir con todo. Necesito que me den fuerzas, que me echen ánimos virtuales con sus mensajitos, comentarios o de la manera que ustedes quieran para que mi cuerpo diga, vamos a darla toda con la grabación y con la edición. Entonces, espero que se diviertan con el chismecito de estos días, las cosas que hicimos en el club de lectura y ciertas actividades a las que fui. Entonces, aquí estoy limpiando el maquillaje que tenía en la bolsita esta. Estas brochas se van a lavar, pues tengo que decidir qué se queda y qué se va. Tengo este cushion, entonces creo que mis bases se van a quedar siempre en la casa. Esto es una de las cosas que me encantan. Esto es para dar como luminosidad a la carita, me gusta un montón. Esta la tengo por si voy a salir, es una prebase. Este es como un corrector que uso para las ojeras y este es el corrector que uso para las manchas. Este es el encrespador de los que vende mi mamá, que siempre son los mejores. Y este delineador, este es el delineador que yo siempre uso. Esto, este es mi lip combo. Delineadorcito. Y si quiero ponerle como un poquito de color o algo así, utilizo esto que es una tinta de labios. Esto de fijo se queda, este siempre va. Ok, esto es como una sombra líquida. Me gustan mucho más las cosas líquidas. Creo que se nota que me gusta más usar todo el líquido, ¿verdad? Y este que es un delineador para darle un pop de color por aquello que vaya a salir. Este es mi brillo favorito. Ah bueno, esto no. Estas son las perlas y rubor. Y ya. Bueno, así quedó esto. Se hizo lo que se pudo. Por lo menos este de Sagitario siento que sí brilla más. Este también brilla. Este brilla. Este está más o menos. Estos estaban bien y siento que se me echaron a perder. Y este, este pues no, no hubo forma. Pero hay otros que yo siento que más o menos. Más o menos. ¿Ustedes qué dicen? Esto se va a empezar a salir de control. Al menos mi sala está presentable. La cocina. O sea, es que el cuarto es un desastre como vieron. Y hoy tengo cita de uñas ahorita en el almuerzo. Entonces no puedo usar mi hora de almuerzo esta vez para ordenar. Entonces tengo que usar para las uñas. Porque les voy a enseñar que me podía ver maravillosa. Vamos a ir a conocer a Steph. Van a ir a conocer a Steph. Porque Steph es una cosa hermosa de persona. Bueno, no sé si la van a conocer. Pero al menos van a conocer cómo me deja las uñas. Así despertamos el día de hoy. Esto fue todo lo que pude hacer en la noche. Esta es ropa que me tengo que medir. Y ver que sí, que no. Esta es ropa que definitivamente chao. Tuve que dormir en el sillón de mi casa. Ni les voy a enseñar. Es demasiado el desastre. Ay, chiquillos. Yo sé que ustedes me van a matar. Que van a decir, Carla, ¿cómo que pasó todo un día con tantas cosas? Y no grabó nada y no enseñó nada. Sí fui. Lo siento. Una actualización. Bueno, aquí tenemos cosas por sacar. Esto ya lo habían visto. Esto es lo último que queda. Y hasta me dan ganas de llevarme a la casa de mi novio porque están tan lindas, ¿saben? Y yo no sé si cuando yo vuelva van a seguir vivas. Pero sepan que las amamos. Sí. Eso es basura. Y esto, esto les voy a contar qué vamos a hacer con esto porque creo que esto puede ser, puede ser interesante. Pero primero apreciemos este outfit hermoso que me regaló mi novio. Ok. Pasa que hay demasiado ruido, entonces vamos a intentar, voy a grabar audio a ver si lo logramos. Ok, vean, pasaron, pasaron demasiadas cosas en un día. Saqué todo esto, toné ropa y la bolsa que está acá. Esta es el tema, esta bolsa es nuestro tema. Esta es ropa que todavía no estoy segura de si me la voy a dejar, si no me la voy a dejar. Porque, bueno, este año por cosas de salud he aumentado muchísimo de peso y hay mucha ropa que ya no me queda. Pero es ropa que podría donar porque creo que quiero sacar de mi clóset toda esa ropa que tengo por aquello de que vuelva a bajar de peso. Entonces creo que voy a donarlo y voy a hacer espacio para que empiece a llegar a mi vida cosas, nuevas cosas. Que tal vez vayan con un estilo que represente más a la cara que soy ahora. El punto es que creo que ya terminé de sacar absolutamente todo. Solamente me queda lo de la lavadora. Eso es un buen desastre. Pero que más adelante vamos a sacar eso, más adelante lo vamos a sacar. Pero ustedes no saben la paz y la satisfacción que yo siento en este momento con mi casa, así como estamos ahorita. Siento muchísimo potencial porque creo que sí me estaba abrumando saber que tenía todo esto como estancado. Y ahora lo que siento es como, siento como paz, tranquilidad y como bonito de que tengo ahora de verdad espacio para que lleguen nuevas cosas a mi vida. Y estoy muy feliz y realizada. Luego, lo otro que obviamente les quiero compartir, ustedes están viendo mis uñas. Por favor, vean las uñas. Ayer en el corre-corre y con cosas del trabajo, la verdad no me dio la vida para grabar. Y cuando estaba haciéndome las uñas, estuve más chismeando que otra cosa. Yo no sé si ustedes donde se hacen las uñas chismean, pero para mí, manicurista, es momento de ir a echar chisme, chiquillos. Entonces, estoy hablando mucho con Step. Se llama Step, la chica que me hace las uñas. Yo le dije, hace tiempo vengo con que quiero dorado y quiero plateado después. Esto se llama Efecto Espejo. Entonces, yo este año he estado un poquito, un poquito no muy obsesionada con estos metálicos. Usé un rosadito metálico muy leve, usé un moradito y ahora yo dije, lo quiero todo. ¿Me explican lo hermoso que se ve? Ya para el otro año tengo otros metálicos agitados porque estoy muy emocionada. ¿Por qué? Porque me emociona mucho de ver las uñas. Yo soy de esas personas que tener las manos bonitas, tener las uñas bonitas, le da muchísima satisfacción. Lo otro es que ayer llegó mi novio de noche y me trajo cosas. Por ejemplo, como les digo, estos anillos. Vean, qué lindo. Qué lindos. Yo los había escogido, pero en fin. Ya me los pude poner. Están hermosos. Y con mis uñas, o sea, espectaculares. Me trajo un jueguito de ropa y lo que les iba a enseñar, en realidad... Ay, es que no se los puedo enseñar. Todavía no se los puedo enseñar porque son cosas para el club de lectura. Mi novio es así de increíble. Cositas que yo llevo al club de lectura. Ok, esto que lo tengo que llenar con algo que todavía no tengo, pero hoy en mañana San José conseguirlo. Aquí está la cajita del club de lectura donde guardo como muchas cositas que he ido haciéndoles a los chiquillos. Por ejemplo, qué sé yo, tablero de Wonka que van quedando y cositas que llevo para la reunión. Aquí también tengo las tarjetitas para la distribución y lapiceritos, lápices que siempre llevo por aquello para regalar. Aquí hay separadores tejidos que una vez había llevado esto que está acá. Es cajita de club de lectura. Es que ustedes no saben, pero este fin de semana llevo algo especial para el club que los chiquillos no han visto. Ah, bueno, aquí hay de esto que en algún momento se los hice a los chiquillos. Es una lista de todos los libros de Stephen King para que lleven como su registro si lo quieren llevar así. Y llevo cositas porque el otro mes vamos a leer Percy Jackson. Entonces aquí les llevo cositas de Percy Jackson y de lo que vamos a estar haciendo un poquito cuando estemos leyendo las actividades y así. Les llevo el mapa oficial que sale en la página de Rick Riordan. Y otro mapa más que sale ahí que son para las actividades mientras vamos a estar leyendo Percy Jackson el próximo mes. De estas cositas que hace Dali, que es de elecciones de química, por algunos chiquillos que quieran llevar y que no fueran la reunión pasada. Entonces, sí, pasaron cosas. Ya tengo esto aquí listo también, más otras cositas más. Voy a enseñarles... Ay, esto casi se me cae. Ok, voy a enseñarles otra cosa que me regaló mi novio, que yo estoy impactureñada. Ok, esto sí lo voy a enseñar porque no lo voy a llevar para esta reunión. Vean. Vean esto, qué bonito. Son un montón de marcadores. Yo creo que son principalmente como para colorear y así. Pero sí, vean, es una caja y son, no sé, son demasiados. O sea, vean, por aquí ya va como por el 61. Aquí está el 135. Aquí hay el 135. No sé cuántos son. No sé cuántos son. Solo sé que son demasiados. Son demasiados colores. Y me emociona porque los voy a llevar a las reuniones cuando les lleve hojas de colorear. Vamos a tener todos estos marcadores para colorear. Estoy inmensamente feliz porque ya terminé con el riset de mi hogar. Casi, casi. Nada más me falta ir viendo como lo de esa ropa. Pero eso planeo irlo haciendo como también en el tiempo. De hecho, este era el tip que les iba a dar desde el inicio. Que vi en un blog de estos de personas que minimalizan. Personas que minimalizan. Que recomiendan cuando uno hace este tipo de limpiezas. Sí dejar como ropa así, como guardada en algún lugar. Y esperar como unos tres meses. Y si en esos tres meses uno nunca dijo como, uy, tal blusa. Entonces, esa ropa que sí podría irse. Porque en realidad uno pasa tres meses o más y no lo utiliza. Obviamente es un tip que no va a aplicar para ropa estacional. Voy a dejarla ahí como unos tres meses. Y si todavía no la necesito, pues probablemente se vaya a ir de mi vida. Porque cumplió su ciclo. Mientras me hago un maquillaje rapidísimo. Les voy a contar que todos estos días que he estado acomodando la casa. Lo que he hecho es escuchar Navidades Trágicas de Agatha Christie. Oigan, de verdad, ¿cómo hacen las que se maquillan y hablan en el internet? Yo estoy aquí peleándome mientras hablo y trato de maquillarme. Ha estado bien. O sea, me entretiene. Pero nada más. Pero yo creo que honestamente siempre tiene que ver con el mood con el que uno agarre los libros. Porque yo agarré este libro de Navidades Trágicas nada más como por estarlo escuchando. Porque si fuera un libro de club de lectura tendría que prestarle muchísima más atención. Y no puedo decir que me sienta inmensamente, gratamente sorprendida ni nada así. Porque la verdad es que no. Hoy es viernes. Y es mi primer viernes sin clases de baile. Pero que tampoco tengo planes. Saben, es mi primer viernes libre como en mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque las únicas veces que he tenido viernes libre ha sido porque estoy enferma. En realidad creo que no voy a hacer nada el día de hoy. Lo único que creo que voy a hacer es ir a descansar. Esto es un cushion que es como base de maquillaje. Pero como polvos al mismo tiempo. Y entonces esto es lo que me voy a echar. Me voy a poner un poquito de iluminador. Porque aquí siempre pillamos. Claro que sí. Me gusta que se vea poquito. Y lo único que sí me encanta ponerme rubor. Entonces voy a poner un poquito de rubor. Un poquito mucho. Vean, voy a dejar de grabar y me voy a maquillar y después les enseño. El segundo es un carajillo ahí. Es un carajillo lo peor que puedo haber hecho con la mano de él. La hermana María recogiendo las cosas y los chiquitos. Y yo buscando a la hermana Rita. Yo voy a Rita. Pura tusa. Así se cuenta un testimonio. Ahí los hotelos van a entender después. Tenemos un amigo que era muy bueno para jugar escondido. Son como las 12 de la noche. Estoy editando el vlog. Y me acabo de dar cuenta que yo creo que ya está suficientemente largo. Entonces, aunque yo les prometí al inicio de este video que iban a ver todo lo del club de lectura. No va a pasar, sino que va a pasar en el vlog de mañana. Así que espérenlo porque también está súper, súper bonito.